Mi nombre del cuerpo delegado, me doy la bienvenida, y también del barrio Rodrigo Bueno. Y acá muy contento que, no sé cómo, es una alegría que a veces no se puede describir, que estemos en compañía del Defensor General de la Ciudad de Horacio Corti, y también al Defensor General del Pueblo, Alejandro Amor, que nos están acompañando a presentar un proyecto de urbanización en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, hace poco, una sentencia judicial insólitamente rechazó que se complete la urbanización del barrio. Entonces, por un lado, hemos hecho un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, y paralelamente con la Defensoría del Pueblo, presentamos este proyecto en la legislatura de la ciudad para que se complete la urbanización. Y digo que se complete porque, la verdad, el barrio está integrado a la Reserva Ecológica, a la ciudad. Entonces, lo que queremos es que se complete su integración, que lleguen los servicios públicos como les llega a cualquier otro vecino de la ciudad, que haya calles como en cualquier otro lugar de la ciudad. Y eso es lo que estamos reclamando, y creemos que la legislatura prontamente aprobará este proyecto. Y el gobierno de la ciudad también dijo que no, porque es contra el cual litigamos ante los tribunales, y bueno, por eso ahora hicimos también paralelamente este recurso ante el Tribunal Superior, y esperamos que ese tribunal vea lo que el barrio está haciendo, su existencia, y reconozca su derecho a la urbanización. También algo que queremos nosotros es que los jueces, el Poder Judicial, venga al barrio, porque lo que ha sucedido es que han tomado decisiones sin ver a los vecinos, sin venir acá, sin recorrer estas calles, algo que es realmente insólito. Tenemos más de 200.000 personas que no tienen agua potable ni cloacas. Eso es ausencia del Estado. El proyecto de urbanización, que la verdad es un esfuerzo que ha llevado adelante la Defensoría General, es un trabajo que han hecho ellos y que nosotros nos hemos acoplado, es realmente la lógica de que el Estado tiene que estar presente donde realmente existe mayor nivel de vulnerabilidad y de exposición de la sociedad. Y esto significa integrar socialmente a todos los vecinos. Necesitamos de la presencia del Estado. Por eso lo que propuso Horacio, y lo convertimos en un proyecto de ley en conjunto, además también con los vecinos del barrio, es un proyecto de ley que se debata, que se discuta. Y es más, vamos a avanzar en un proyecto de ley de urbanización y de integración social de todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos que en esto participen los vecinos, la Facultad de Arquitectura, la Sociedad Central de Arquitectos y, por supuesto, el Estado. Queremos instalar una política de Estado para la integración social de todos los barrios. Que no sea un problema de un gobierno, sino que sea una política de Estado permanente hasta la integración social definitiva de todos los vecinos.